Una gran alegría y el resultado de mucho esfuerzo, de mucho tiempo. Hace varios años que se viene realizando el curso de posgrado de Educación Sexual Integral y avanzar, dar este paso de una diplomatura es sumamente importante porque permite otras posibilidades de intercambio, de aprendizajes. Había muchas personas que realizaron el curso de Educación Sexual Integral una vez, a los años volvieron para poder hacerlo nuevamente porque sentían la necesidad de seguir formándose y si bien el curso iba agregando algunas cuestiones, seguía siendo un nivel inicial y venía ahí como gestándose la idea de una segunda instancia, de mayor profundización. Intentamos un segundo nivel del curso de posgrado y esta posibilidad de la diplomatura es excelente. ¿Qué expectativas tienen con esta diplomatura? ¿Creen que se van a sumar? ¿Muchos profesionales de la universidad? Sí, ya tenemos las personas inscriptas. Hoy empieza, aparte de ser la presentación, empieza el primer módulo de cursado. Y bueno, la verdad que como cada año ha superado las expectativas en términos de inscripción. Y bueno, sí, muchos docentes de la universidad. Ahora, principalmente esta diplomatura ha sido pensada en primera instancia para la formación de docentes universitarios porque se gestó gracias a la generación de los recursos o la búsqueda de los recursos del gremio docente de la universidad. Entonces, en primera instancia los destinatarios prioritarios son docentes de la universidad y bueno, ha habido mucha convocatoria. Y como disertantes, como formadores en esta diplomatura también van a tener importantes actores como lo es Analia. Exactamente, totalmente, ¿no? Analia es quien ha venido dando los cursos de posgrado los años anteriores y bueno, y este año se suman a los módulos otros docentes de otras universidades también con trayectorias sumamente interesantes, así que un placer va a ser.